Hola gente, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental Warriors y os traigo noticias, noticias buenas, noticias super buenas, por lo menos para mi buenas no, no he logrado conseguir ningún personaje nivel 4 abriendo soul stones o piedras pero si tengo que decir que lo he logrado, tengo un personaje nivel 4 pero lo he hecho subiendo con otros personajes, vale, es la ninfa la que cura la tengo 4 estrellas y lo que hice fue coger, mira todo que me queda de gemas azules ah mira se pueden comprar, vale, bueno pues he cogido unos niveles 1, los he ido subiendo a 2 de 2 los he subido a 3 y luego me los comí, tengo que comer 3 una pregunta, si quiero subir a 4, me tengo que comer 4, nivel 4, yo creo que si bueno, pero a ver, que habéis leído algo aquí, déjame ver una cosa, no está, no a ver, nivel 1, 35 máximo vale, aquí se sube a nivel 30 máximo, pero como es la que cura, la única de cura pues la quise subir, y ahora pues vamos a a ponerla en batalla para que vaya subiendo por otro lado, bueno, están los eventos, ya sabéis que hay eventos siempre en este caso, pues mira, gasta no sé qué a bolsar, y me dan rayitos de de energía, mira los que tengo aquí acumulados para ir jugando bueno, pues un poco, vamos al lío tengo nivel 4, solo 1, hay que subir las demás aquí me cuesta mucho no sé por qué razón, aquí en la isla astillada, en el desierto colosal de la isla astillada cada vez que pegas a cualquier enemigo, se te reflejan los daños, no sé por qué tengo que investigar, y si es así siempre, pues nada, será así siempre vamos un poco a ver lo de los glifos, a ver si podemos conseguir alguno interesante de estos amarillos en el 4 en el 3 también me dan, pero bueno, en el 4, está difícil, no lo he podido hacer el 4 vamos a intentar hacerlo ahora y para eso vamos con este equipo a ver qué equipo puedo ir este equipo está muy bien este equipo está bien, está subiendo todavía y aquí está, bueno, esta la estoy subiendo poco a poco, esta es dos estrellas pero es otra que cura, no cura tanto como esta, pero cura vamos con este equipo, vamos a ver qué tal se nos da señores, en esta super batalla entramos en la batalla y bueno, vamos a ver si hay suerte estos bichos son medios, son preciosos ya es que los gráficos están bastante bien y como estoy jugando en el ordenador, le puse a tope y se ve la sombra no se ve perfecta, pero bueno, se ve la sombra bueno, vamos a empezar al lío vamos a empezar con este, 2100 de golpe es que estos son unos bicharracos, yo no sé si todos son nivel 4 vamos a quitar vida, a este, que es verde lo han quitado a todos vamos a darle a este para ver si lo eliminamos de una vez casi la ninfa se cura sola cada golpe, de a poquito, de a poquito pero por lo menos se va ayudando este me lo están bajando y esto no me gusta este hay que darle vida ya porque son 5 oleadas no va a llegar si sigo así no va a llegar, a este que es verde vamos a darle a todos un golpe a todos vale, lo he bajado un poquito y este sí, ahora sí, adiós adiós y solo queda uno que ay, daño, mucho daño desgraciado toma, no le pegues a mi amigo él está parado aquí con el tiempo pero le vamos a dar vida a esta primero que es la primera taca porque me he dado cuenta este nivel 22 de 2 estrellas vamos a guardarnos el golpe la habilidad de mi héroe para esta, para el inicio esta es peligrosa esta es peligrosa veis, le sube la barra de los turnos cuidado, cuidado Alex, cuidado golpea a todos y vamos a por ella no importa lo que me cueste no importa lo que me cueste hay que darle aunque no sea verde sino rojo para todos hay que tirar la tarde, tirarlo y pude no, sí, sí pude sí, 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 sí pude vale, pues ahora me enfrento a ellos de manera normal debe ser peligrosísima uy, mira, mira esto me ha hecho mucho daño un ataque aquí adiós ella va a atacar normal para curarse un poco poco, es muy poco lo que se cura este le va a hacer un daño de 600 no me lo va a tirar al final y nos hemos llegado a la tercera oleada mambo muere desgraciado bien vamos a la tercera oleada que hay un boss y este me lo pueden tirar es muy posible que me lo tiren y eso me va a doler mucho golpea a todos vamos a por los pequeñitos primero que pueden ser muy peligrosos vamos a curarnos o sea, el mismo que se cure al boss para ver que más daño le puede dar mira, se ha curado bastante al boss que es el verde vamos al boss aunque es rojo este me lo van a tirar ya lo tiraron mejor hay que curar a este vamos a ver los pequeñitos primero son tres vale, vamos a curar aunque se tiene que curar ella ella también se tiene que curar porque está malita venga uh paran de darme uh y este también oh que más me va a hacer desgraciato vamos a a ver si lo tiramos vale, perfecto perfecto ahora vamos a ver si tiramos a este y luego nos vamos a por el boss oh estos dos congelados no 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 esto se acabó se acabó la tercera oleada es una pena no pude pero bueno de eso se trata el juego ¿no? de aprender en base a a los a los fracasos y a los aciertos en este caso pues no tengo nivel todavía para estar aquí están todos a nivel 3 3 estrellas y uno a nivel 4 estrellas así que vamos a ver si podemos tirar a este y quitarle vida no creo que pueda pasar este quita vida muy poquito ¿veis? vamos a darle con esto adiós ok bueno solo me queda el boss pero luego no creo que pueda pasar no lo voy a decir no sé cómo será después de este no tengo nadie que resucite qué pena necesito mi healer doble turno venga no me lo voy a dar con el otro golpe porque ya estaba listo venga vamos a la cuarta oleada estos dos llenan llenan la barra esos dos llenan la barra así que vamos uno por uno primero el último y dándome vida vaya por dios no y se llenan las barras no 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 es esto ¿ves? están desgraciadas le van a ganar señores yo no creo que pueda pasar ya ¿ves? cómo se llenan las barras se curan no 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 lo bueno es que tengo bastante vida no me imagino este con cuatro estrellas es el próximo que voy a subir porque aguanta mucho ya veis todo lo que aguanta imagínate este si tuviera que cada golpe se regenera un poquito de vida no mire ya está bajando mucho no puedo terminar de bajar pegó muy poco tiene guante pero pega poco ok ya me van a matar ¿cuánto duraré segundos? nada y no lo termino de tirar es que siguen siendo cuatro contra uno y me silencio mira adiós bueno está bien ya vamos a hacer lo bueno es que aunque pierdas ganas experiencia y te dan algunas gemitas que también está bien vamos al inicio y vamos a por el nivel anterior puede ser para intentar buscar grifos dorados en el 3 todavía me dan grifos dorados y he podido pasarlo así que vamos a por este y a intentar subirla a ella con experiencia no voy a tratar de gastar más porque es que no tengo tampoco gemas me las gasto todos o sea bueno aquí este día yo lo he pasado así que puede ser que lo vuelva a pasar no sé si fue con este equipo intentemos pasar otra vez este es el nivel que tengo actualmente uff vamos a ver por normal a mi me gustaría mucho hombre conseguir algunos 4 nativos lo que sea que yo lo he ido subiendo porque yo creo que ellos estos 2 de agua que tengo desde el inicio son nivel 2 creo yo creo que ninguno fue nivel 3 vamos a darle un golpe normal vamos a ver que está dormidito ahí se despertó y adiós bueno la primera oleada está pasada vamos a ver la segunda la segunda oleada este es el peligroso ya lo sabemos así que a por él o ella ¿veis? por lo menos tengo los 4 venga un ataque de estos el 2 se me regenerará para el jefe espero adiós adiós que queda este samurai adiós bien de un solo golpe bueno no estoy tan mal porque tienen la vida llena todos y este no ha gastado todavía su su cura bueno vamos a por el boss que es el amarillo vamos a por el boss que es el verde ah mira me lo paralizó ahora estos 2 estos 3 bueno esto se me activó mira mira como me los bajan de vida ahora si que está difícil ok vamos a darle vida a este mientras no me maten a la gile vamos a por el boss y creo que a su vez habría que ir por uno de estos casi mira es una buena idea vamos a por él vaya vale creo que vamos a por los pequeños primero como siempre no sé por qué me fui por el boss porque es el que veo en verde y amarillo vamos a por él me voy curando automáticamente con cada golpe a poquito pero se cura vale y eso lo que es el boss ¿veis? poco a poco bien ahora vamos a la cuarta oleada por si me le hago algún grifo dorado luego vienen los púrcuras toma estos 2 son peligrosos Alex vamos por este bien me queda uno solo a ver me he curado se llenaron las barras esta me preocupa la ninfa me preocupa mucho mucho vamos a reventar a este si puedo aún no ahora sí vale ahora me quedan estos 2 hombres linternas no me gusta que estén golpeando a la ninfa ahora sí adiós y vamos a por el boss que es este bicharraco gigante bueno estos pequeñitos aquí pasa lo siguiente en esta última si le matas al boss se desaparecen los 2 pequeñitos que lo acompañan eso es interesante saber lo que no pasan en la oleada 3 entonces podrías irte solamente por el del medio si quieres pero vamos a tirar a los pequeños no por experiencia sino porque no voy a poder siempre van a estar ahí dando y dando golpes vale ahora sí ahora estamos solamente con el boss él tiene escudo que se lo estamos quitando venenito creo ok y un golpe de estos ya no tiene escudo perfecto no no te cubres porque esto ya se acabó ya se acabó un golpe en la nariz veis un golpe que ha bajado un golpe fuerte de estos bien no hacía falta cargarme de vida pero bien señores si ya habéis visto vamos a decirme el glifo dorado no azul azul pero bueno subió la ninfa a nivel 2 de 4 estrellas ojo bueno gente lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo yo de momento me voy a seguir avanzando un poco ahora que tengo que tengo energía y tratar de subir alguno más a nivel 4 subido por mí pero cuando me salgan las piedras uy eso va a ser un evento fenomenal para que me suban piedras con eventos por ejemplo el del día de la independencia le van dando premios y si tienes los 37 te dan esto que no es es un como se llama un cofre normal pero para bichos yo creo que no hay ningún evento esto es un vídeo discordios esto que viene aquí ah este está expirado hay unos que vienen este viene de glifos y viene mejora de glifos potenciada bueno como dije espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo y suscríbete besitos cuídate chao